Óyeme, hoy 5 de febrero celebramos el World Nutella Day, pero una pregunta, ¿eres tú el Nutella Lover número 1 de Puerto Rico? Demuestra que lo eres subiendo un video o foto en NutellaPR.com donde expliques tu amor por Nutella. ¿Quieres saber todo lo que pudieras ganar? Escucha bien. Un estadía de 3 días y 2 noches para ti y un acompañante en un Luxury Home de Join & Join con desayuno incluido. Además, Nutella gratis por un año. Descuento para confecciones con Nutella y mucho más. Ah, y mira lo que tengo por aquí. Esta camisa de I Love Nutella y la puedes recibir en tu casa. Solo sube el recibo de compra de la jarra de Nutella en NutellaPR.com. Asimismo, NutellaPR.com y te llegará por correo. Tienes hasta el 21 de febrero, así que no lo dejes para mañana. Participa hoy de la celebración del World Nutella Day. A ver, María, Nutella. ¡Qué rico! Estefanny se fue adelante. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. ¿Y tú la camisa? ¡Nutella! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Mmm!